Buenas a todos, bueno pues tenemos noticia, ¿no? A falta solo de la confirmación oficial, pero ya es un secreto a voces, ya es algo que se puede dar por hecho, Memphis Depay se va a ir al Atlético de Madrid, procedente del Barcelona, ¿no? Y la operación finalmente saldría por unos 3-4 millones de euros y firmaría hasta 2025, ¿vale? Está mal, primero han dicho 2028, pero luego Fabrizio Romano ha rectificado y ha dicho hasta 2025, que me parece bastante más lógico que hasta 2028, que son 5 años, ¿no? Va a firmar pues un par de temporadas, aquí hay mucha gente que esto lo ve como una operación mala, como una operación que otra vez el Atlético ha timado al Barça y sinceramente yo no lo entiendo, ¿vale? Creo que es una de las mejores operaciones que hemos hecho en mucho tiempo con Memphis, un jugador que vino completamente gratis, un jugador que es el sexto delantero de la plantilla, ¿vale? Por delante suyo está Lewandowski, Dembélé, Rafinha, Ansu y Ferran Torres, ¿vale? Sexto jugador de la plantilla, no, del ataque, un jugador con el que Xavi no cuenta para absolutamente nada y que se le acababa el contrato en 6 meses, ¿vale? En 6 meses se iba completamente gratis, no fuimos capaces de sacarlo en verano, que era cuando el club todavía tenía ofertas, era cuando todavía quedaba un año, estábamos a 6 meses de que Memphis se fuera gratis y se fuera sin que el Barça viera ni un duro, ¿no? Con esto el Barça no solo se ahorra el salario, que no sé si eran 2, 3 o 4 millones, no sé cuánto era el salario, pero además gana entre 3 y 4 millones de euros. No sé qué más espera la gente, quiero decir, la operación es buena, la operación económicamente es buena y deportivamente el Barça no lo va a notar, no lo va a notar porque a Xavi no le gustaba a Memphis, ¿no? Ahora lo vamos a ver desde la parte del Atlético de Madrid, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué queríais sacar? Que parece cuando estemos hablando de Memphis, parece que estemos hablando de Maradona, ¿qué os creíais? ¿Que Memphis es Maradona? Pero si no se cuenta con él, se sacan 3 o 4 millones, nos quitamos la ficha, pues, ¿qué más queremos? La operación es buena, madre mía, y yo no soy dudoso de si hace algo mal la puerta decirlo, o Mateo Alemán, pero es que en este caso creo que es lo mejor, casi que se podía sacar, ¿no? Yo lo que no quería bajo ningún concepto era que se fuera gratis, que simplemente le pagaran la ficha, se ha conseguido que, bueno, que le paguen la ficha y además sacar dinero, me parece una buena operación. La verdad es que económicamente y deportivamente me parece una buena operación. Ahora bien, se habla de que el Barça no va a hacer absolutamente nada con ese dinero, que simplemente, pues, se va a Memphis y no va a entrar nadie más, ¿no? Esto libera un poquito de hueco salarial y no sé si con esto se va a poder inscribir a Gabi, se va a poder mejorar otra vez también el contrato de Araujo, inscribir a Valde, no sé si se van a poder mejorar alguno de estos tres contratos, ¿no? Pero, bueno, es una operación que con la junta anterior era absolutamente imposible, no solo se hubieran llevado gratis a Memphis, sino que seguramente le hubiéramos pagado el 50% del salario al Atlético de Madrid porque, bueno, porque ya así nos quitamos el 50%. Así que, sinceramente, no sé qué espera la gente, ¿vale? No sé qué espera la gente con Memphis. He leído, bueno, he leído, he visto gente que decía, por 7-8 millones. ¿Cómo vas a ver? A seis meses de que se le acabe el contrato, que acaba libre, que puede firmar por cualquier club, ¿cómo le vas a...? ¿Quién te va a pagar 7-8 millones? Absolutamente nadie, ¿no? En clave Atlético de Madrid. Tengo muchas dudas, ¿eh? Tengo muchas dudas en esta operación en clave Atlético de Madrid porque no sé cómo va a encajar en el Atlético. El Atlético necesitaba sí o sí algún jugador, necesita sí o sí mejorar la plantilla como sea, caras nuevas, pero es que precisamente en ataque el Atlético, y os quiero decir, Joao Félix, que es el que se ha ido, y Memphis no se parecen prácticamente nada. Memphis en el Barça estaba jugando de 9, ese extremo izquierdo, pero el Atleti en extremo izquierdo tiene a Carrasco, que para mí es mejor que Memphis, para Atlético de Madrid también, por eso, obviamente, como era lógico, no han querido un trueque, y de 9, pues, tienen a Morata, está Correa, no lo sé. Vale, sinceramente, no sé. Si fuera aficionado al Atlético de Madrid, estaría contento porque tenemos un jugador más, pero no sé hasta qué punto esto va a ayudar mucho al Atlético de Madrid, ¿vale? Lo digo así, ¿no? No sé hasta qué punto esto va a ser, no sé hasta qué punto va a ser bueno para el Atlético de Madrid o le va a dar un salto de calidad, pese a que Memphis me parece un jugador luchador, trabajador, con calidad, que tiene gol, no sé si es lo que necesitaba, no sé si es lo que necesitaba el Atlético, y solo las próximas semanas lo vamos a saber. Además, ficha por 5 años, ¿eh? Quiero decir, Memphis tiene 29, 30 años, ficha por 5 años. Bueno, en fin, veremos. Bueno, a mí, sinceramente, me parece una buena operación. Me parece que, mira, nos hemos sacado un jugador de encima que ya tampoco estaba implicado, desde antes del Mundial no estaba implicado. No veo el punto negativo en esta operación, sinceramente. ¿Se podía sacar más? Bueno, también se podía sacar cero o quedártelo, no usarlo, y que estuviera en el banquillo cobrando sin hacer absolutamente nada. Bueno, en fin, en fin, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.